Para este 2024, lo hemos estado preparando ya desde los últimos días de enero, hemos estado viniendo a la escuela a trabajar, a preparar algunos espacios que queríamos re-habitar dentro de la escuela o re-habitar. Había un espacio que era la cocina PaiCorp en años anteriores que habíamos estado trabajando como aula, así como estaba, de haber desarmado la cocina y meter los bancos adentro, y ahora estamos haciendo las reparaciones, abriendo la puerta que da el pasillo, una serie de adecuaciones para que sea un lugar digno como aula. Y hemos estado trabajando también preparando los talleres, eso durante enero, y también el traslado de la biblioteca, hemos estado haciendo y habrán escuchado por ahí en algunos mensajes que el IPEA estaba haciendo donación de libros, traspasando libros que estaban en la biblioteca y que por ahí no tienen la especificidad que se necesite en la escuela, o bien que están un poco desactualizados y como el lugar donde nos trasladamos no tiene las dimensiones para poder albergar todo, entonces hemos hecho una selección de lo que mejor nos acomoda a nuestra especificidad y el resto lo hemos puesto a disposición de la población para que puedan usarlo si es que viví bien, si es que lo necesitan. Y bueno, estamos justamente también adecuando ese nuevo espacio para la biblioteca que ahora funciona en el aula que tenemos, que nosotros le llamamos la cabanita de madera, que es un aula que está fuera de los pabellones de edificios, de aulas, y ahora va a ser la biblioteca ahí un poquito más apartada, un poquito más, con un modo intimista, digamos, como correspondería a una biblioteca, con un poco más de tranquilidad y no estar en el pasillo al ruido de los recreos y todo eso. Bien, después también con la municipalidad hemos estado trabajando bastante, nos hemos reunido en estos últimos días y hemos estado en contacto con la municipalidad durante el receso y hemos logrado poder retomar la obra de gas natural en el pabellón viejo de aulas de IPEA, así que parece que vamos a tener calefacción este invierno por gas natural. Están trabajando justamente en el patio ahí los gasistas. Y bien, eso, estamos ahora con los talleres, que estos, bueno, talleres, eran talleres, lo pensamos en un primer momento como talleres y después en los últimos días, en las reuniones de infección ya se nos comunicó que no eran talleres o reuniones de personas, sino que era formación situada, tal como la que habíamos hecho años anteriores, allá por 2015, 2016, 2014, que eran varios años que duraba esa capacitación situada, esa formación situada. Solamente que ahora, en lugar de venir de Nación, viene desde el Ministerio de Provincia, que ahí también tenemos unos cuantos cambios, como una nueva conclusión en la educación en la provincia y la gestora de estas modificaciones, de estos cambios. Así que, bueno, con eso estamos con los profes trabajando desde ayer en esta capacitación en la que el equipo directivo es el, digamos, el capacitador, el guía para con los profes y poder poner en juego esto de la escuela posible, ¿sí? Tomando lo que hay y tratando de readecuar para que podamos tener una mejor posibilidad de tránsito de los chicos en la escuela, de trayectoria, y de resultados finales con finalizaciones de la escuela secundaria. En matrícula, tenemos, hemos tenido una demanda muy parecida a la de años anteriores, nosotros siempre tenemos un grupo de 90 estudiantes en el primer año, ¿sí? Este año no se han cubierto todas esas vacantes y hemos estado, eso según lo que apareció a través del ciudadano digital, ¿no? Que por ahí era donde se hacían las inscripciones para el primer año. Así que, bueno, tenemos ahí algunas vacantes más que nos están quedando, vamos alrededor de los 80, 80 y algunos chicos, nos quedan unas poquitas vacantes como para cerrar ya esa inscripción con todos los bancos ocupados. Y después en los cursos más grandes, ahí estamos con el grupo completo, estamos con listas de espera, así que calculamos que vamos a estar alcanzando a los 500, 500 y algunos chicos en matrícula total.